Hola que tal, somos de WCP de nuevo con este nuevo video que es vamos a probar lo que es activación del PRIV en el sistema IOS este es un iPhone 5S original se fijan lo voy a desbloquear, no es chino no trae sistema Android los chinos perdón, los chinos no hacen esto por desbloquear lo que es el equipo así es que estamos constatando, probando que realmente es un iPhone 5 con sistema IOS 7 bueno, realmente es un iPhone 5S y bueno, ya se fue la señal vamos probándolo de nuevo para que agarre señal de Nextel Evolution aquí les voy a enseñar que ya tengo el PRIV instalado en el sistema IOS vamos a hacer la prueba para que vean que ya se puede utilizar el servicio de PRIV en el sistema IOS mando una alerta y aquí está funcionando adelante probando probando, uno, dos, tres probando y ahora le voy a mandar una alerta del Iden al Evolution en el sistema Iphone con IOS y ahí está funcionando el radio probando, unos, tres probando bueno amigos pues esto es todo espero les haya servido cualquier duda estoy a sus órdenes saludos voy a mandar lo que se puede usar también